El Julio Santos me lo deja y vamos teniendo otro papá, creándote, para que no se riegue. No, vamos a probar. No, yo le he hecho así, como a él pasa los puños, ya le vamos a dar una caída. Y a la hora de ir a la hora de ir a la hora de ir a la caída. Oye, Nelly, que no se les vaya a quedar, David, que si a tu madre se los vía, recuérdaselo tú. Mira, ella no tiene una gorrita. No, para taparse un poco la lluviecita esta que está cayendo. No te preocupes, porque esta se mire aquí nada más, que eso como puedes. Sí, sí, sí. ¡Denis! Oye, estos tíos tienen una gorrita. Despergaste el auto que te va a visitar en la editora. La playa. Están en las actividades del club. Si te vas a la página del club, están apuntados en actividades. ¿Oíste? No, no te quedes. Es mío, vamos. Es mío, yo no. Ya no lo metes. Sí, sí, sí. No, 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 no. Puntuación de uno a diez. Sí, Virginia, de uno a diez, ¿cuánto puntúa? Espera, espera, todavía. Todavía. ¿Qué? A memoria, dime. Digo yo, ¿no? La veleta tropezando con la vela. ¿Verdad? No, no. No, no. No, no. ¡Gracias! No, no hice bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué? ¡Gracias! Tiene que quedar pegado, pero no arrugado. Tiene que quedar pegado. Tiene que quedar pegado, pero no arrugado. Tiene que quedar pegado, pero no arrugado.